Esto es un regalo muy especial Somos Music VIP Para ustedes Pero te diste la cara Porque fue muy clara La intención que di No me prestaré Yo nunca ni seré el juguete Con que te diviertas Sé que tú solo Pretendes tenerme en tus brazos Y darte la vuelta Pero te falló conmigo Porque justo a tiempo Pude darme cuenta No lo niego a punto estuve De caer Y te lo aseguro que era yo Quien más deseaba Tener tu querer Pero echaste por la borda Todo lo bonito Que tú habías ganado Te enseñaste pronto el pobre Y sin mi cariño Te vas a quedar Ya lo ves Te diste cuenta Que tu presa fácil Se va Se va Se te va Y te vas a quedar Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que entregarte Tu orgullo Porque no caí No lo niego a punto estuve De caer De caer Hasta que tu presa Esa fácil Se va Y te vas a quedar Con las ganas Con las ganas De que sea tuyo Y tendrás que entregarte Y tendrás que entregarte Tu orgullo Porque no caí ¿Por qué no caí? ¿Por qué no caí? Un gran amor Tuve ayer Era tan linda Era tan linda Y hermosa Como mariposa blanca Y tan bella Como una flor Pero el tiempo ya pasó Y no creí Y no creí lastimar Si decía que me quería Yo reía Por jugar Y sucedió Sucedió El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Sucedió 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 El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Nadie sabe lo que tiene Pero el tiempo ya pasó Y no creí lastimar Y no creí lastimar Si decía que me querías Yo reía Por jugar Y sucedió 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 El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y sucedió 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 El dicho tan conocido Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido ¿Qué puedo hacer para olvidarte? ¿Qué puedo hacer para olvidarte? En mi alma Aún estás La primavera El sol Y las estrellas Todo lo bello Del recuerdo Viviré Lo nuestro fue Más blanco Que la nieve Palabras El beso aquel Más dulce Más dulce Que la miel Palabras tristes Recuerdos Que en mi vida Solo en la mente Tus recuerdos Viviré Palabras Palabras tristes Palabras tristes Que en mi mente Vivirán Al pensar Que me quisiste Y hoy conmigo Tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Que hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Que en mi mente vivirás Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Siempre Siempre te vamos a recordar Como aquel grande artista Que fuiste Siempre vivirás en los corazones De la gente que creció De la gente que amó tu música Dejas una huella Imborrable Por siempre Y para siempre José Manuel Zamacona Y los Yonis Música 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 Gracias por ver el video.